Hemos generado a través de las gestiones con los diferentes organismos públicos que atienden en ese espacio municipal, la posibilidad de ampliar esos servicios. En el caso de AFIP, hemos logrado que la atención sea en dos oportunidades a la semana, están viniendo a los días lunes, que se les suma a los viernes, donde normalmente esta atención se daba, con la idea en un futuro de lograr una oficina permanente, pero creemos que ya esto es un avance y también un gesto del organismo de entender que la villa le ofrece espacios con la comodidad suficiente y hay una demanda también de nuestros vecinos de que ese horario se amplíe. Estamos trabajando para lograr que PAMI también haga atención en ese lugar. Hasta el momento lo que hemos logrado es que va a estar ahora en abril una oficina móvil de PAMI atendiendo en el lugar, que es complementaria obviamente a la oficina de ANSES, que se atiende toda la semana. Y respecto al registro de la propiedad, bueno, es un poco más complejo porque el registro tiene una zona de influencia importante y sabemos que otras localidades también han solicitado que algún día de atención se dé en esas localidades. Así que esto es un poco más complicado. Igual vamos a insistir para ver si logramos que una vez a la semana, en vez de una vez cada 15 días, estén atendiendo en el Polo Ciudadano. Bueno, la idea está de seguir sumando servicios ahí en el Polo, ¿no? Sí, ese Polo tiene una gran potencialidad con respecto a todos los servicios a los que nosotros prestamos desde el municipio, pero básicamente a seguir convocando a organismos provinciales y nacionales para que acerquen el Estado, porque ese es el concepto, ¿no? Acercar todos los servicios del Estado lo más cerca del vecino posible.